Más noticias, el embajador de turismo activo y deportivo de la Comunidad de Madrid, Antonio de la Rosa, afrontará en octubre su próximo reto, cruzar el océano Atlántico en solitario y a remo. Lo hará por la travesía más complicada desde la Guayana francesa hasta Senegal a lo largo de casi 5.000 kilómetros. Algunos marineros la conocen como el Everest de las rutas transoceánicas por sus fuertes mareas y por sus grandes olas. Para preparar el reto ha estado entrenando durante todo el verano en el embalse de la Tazar en la Sierra Norte. Esta mañana la viceconsejera de turismo, Carmen González, deseaba suerte en su cruzada a este deportista estrella.